Hola, soy María Blasco, soy la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Enhorabuena a todos los hombres y mujeres de la Guardia Civil por el aniversario de vuestra cartilla, de vuestro reglamento. Me ha sorprendido la belleza del texto y el contenido del texto que considero de una gran actualidad. El texto representa valores que son importantes tanto para hombres como mujeres. Por eso es tan importante que cada vez haya más mujeres en la Guardia Civil, para así poder servir mejor a nuestra sociedad, una sociedad en la que el 50% de los ciudadanos somos mujeres. Los valores de esta cartilla también creo que son importantes para cualquier servidor público, no solo para la Guardia Civil, y para los ciudadanos y ciudadanas. Enhorabuena de nuevo por la longevidad de vuestro reglamento, de vuestra cartilla de la Guardia Civil.